El taller de capacitación de radios comunitarias en Honduras fue efectuado el pasado 2 de noviembre en la sede de la radio Orquídea en la comunidad Guadalupe-Carney. Esto es parte de una estrategia popular para romper el cerco impuesto por la dictadura mediática. En el taller participaron miembros de las radios Orquídea, Laor Lenka, Sugua, Faluma Bimetu, Guaruguma, Ligara Balibarana. Los capacitadores fueron los miembros de las mismas radios comunitarias a través de un intercambio de experiencias. Las noticias, ya que es un trabajo que estamos haciendo como Radio Orquídea, dice, nuevo atentado contra miembros del Marca. Catarino López fue asesinado el día de ayer, más dos compañeros que resultaron heridos producto de un atentado a mano armada por parte de los guardias de seguridad de la empresa Orión, propiedad del empresario Miguel Facuceta. Buenos días, compadre Manuel, ¿qué está regando ahí? Estoy regando a Gramozón para dejar limpio el solar. Compadre, ¿y usted no sabe que los químicos matan los microorganismos de la tierra? No, compadre, no lo sabía. Como usted no va a las capacitaciones que hay... El mayor reto de las radios comunitarias es la producción de contenido con una visión crítica que rompa los esquemas de control social de los medios de comunicación sistémicos. La participación de la juventud es primordial para las radios comunitarias y así neutralizar la visión de los jóvenes como simples consumidores. La participación de la juventud es el mayor reto de los jóvenes comunitarias La dictadura mediática existente en Honduras es parte de la estrategia de dominación mantenida por los grupúsculos de familias que perpetraron el golpe de estado del año 2009. Generalmente, todo lo que llega a nuestro país, el pobre no lo mira. Solo hay gente que lo lee en la prensa, en todos los diarios, pero no llega al sector, en cada sector de nuestro país, a nosotros los pobres. Entonces, por eso lo sacamos así, como supuestamente el señor dice... La actual administración emitió un decreto, el cual prohíbe la apertura de radios comunitarias ante la potencial amenaza para sus intereses económicos, que implica informar al pueblo de forma veraz. Que lo entendiera a nuestra manera, que todos nosotros lo entiendiéramos. Sí. Está buena la interpretación. Ahora, donde yo voy a decir algo es aquí, que dice, Julieta Castellano, habla. Madre con color, o sea, que ahí, ya básicamente, cuando yo leo, o sea, que totalmente, yo, bueno, yo, cuando estoy escuchando, me confundo, o sea, que después de que hubiera dicho, Julieta Castellano, habla, o Julieta Castellano, habla, ¿verdad? Entonces, ahí le ponen el paréntesis, o punto, entonces, pues, sígueme ahí, ¿verdad? Pero lo hace corrido. Entonces, habla, habla madre. Ah, y miren, siempre y cuando, que todos tienen que participar, no es que yo voy a trabajar y los demás me van a quedar viendo, porque después no sirve así, porque la noticia sería mía automáticamente, pero todo el mundo tiene que trabajar, tiene una opinada, tiene que elegir, cualquier cosa, usted tiene que opinar. Bueno, miren, date de narrarlo de la mejor forma, porque ahí el compañero va a estar grabando y luego lo vamos a pasar por, a narrarlo, dijo, por la inseguridad que hay por parte de la policía y cuerpos represivos... El enorme poder de las radioemisoras en Honduras, ante el alto índice de analfabetismo, ha sido utilizado para la manipulación de nuestro pueblo, de ahí la importancia de afianzar y replicar la comunicación popular. A la clase pobre... Música Música